¡Suscríbete al canal! En las necesidades existen los préstamos personales o de consumo. ¿Pero qué son exactamente? En un préstamo personal, donde el banco te entrega una cantidad de dinero y tú te comprometes a devolverlo en cuotas, junto con los intereses asociados en un plazo determinado. Antes de contratar un préstamo, analiza cuánto dinero necesitas pedir y evalúa tu capacidad para devolverlo. Piensa que la cuota mensual dependerá de tres elementos. ¿Cuánto dinero has solicitado? ¿En cuánto tiempo vas a devolverlo? ¿Qué tipo de interés tiene? Cuanto mayor es el plazo, menor será la cuota mensual, pero el costo total será más alto porque estarás pagando más intereses por el mayor plazo. Por lo general, estos préstamos tienen un tipo de cuota fija si el interés se fija en pesos, o se puede pedir en UEFE. En este caso, la cuota variará de acuerdo al comportamiento de ese indicador. Solo en contadas ocasiones, este tipo de préstamo puede ser en un monto de cuota variable. Antes de firmar nada, debes leer e informarte con atención de las condiciones del crédito. ¿Y en qué debes fijarte? Debes fijarte en el CAE, Costo Anual Equivalente. Este incluye el capital, tasa de interés, el plazo del préstamo, todos los gastos o cargos propios de un préstamo. Utiliza el CAE para comparar ofertas. Ten cuidado con el retraso en el pago de las cuotas. Los préstamos tienen comisiones y altos intereses por mora, o sea, por los pagos fuera de plazo. Recuerda también que cuando contratas un préstamo, el banco te pedirá alguna garantía o un aval. En la eventualidad de que tú no payes el crédito, el banco le exigirá el pago al aval o hará efectiva la garantía que haya quedado en prenda para garantizar la operación. Solicita la información precisa para comparar diferentes ofertas. Finalmente, se recomienda analizar objetivamente la real necesidad de solicitar un crédito, el monto de las cuotas, el plazo necesario para pagarlo y las opciones que ofrece el mercado financiero.